Con la encuesta se va al domicilio, van testigos, ahí se les entrega el cuestionario, lo llenan y lo meten a una a una. Y hemos hablado de las preguntas. ¿Los conoces? ¿Qué opinión tienes de él o de ella? ¿Estás cercana a la gente? ¿Es honesta? ¿Te gustaría que fuese candidata o candidato? ¿Votarías por él? ¿Y se hace la confronta con los otros? Si el candidato del bloque conservador fuese fulano de tal y el del otro bloque fuese... tal persona, ¿por qué votarías? Y yo no voy a actuar como lo hacían antes, de que este es el favorito, la tapada o el tapado. No, no, porque lo que estimo más importante en mi vida siempre ha sido mi honestidad. Y si yo me inclino a favor de alguien, pierdo la autoridad moral. Y el que no tiene autoridad moral no tiene autoridad política. Y entonces le pierden el respeto. Entonces, lo mejor fue lo de incluir en el estatuto lo de las encuestas. Me refiero a Morena. Como también lo de cómo sacar a los plurinominales. Pero es una rifa, pues. Y la burla era la tómbola. Una eternidad más tarde. Son los mitos. ¿De qué sirve? ¿Sirve que estudien? ¿En Harvard? Si no le tienen amor al pueblo, ni amor a la patria.